Lali Milley, daños colaterales de las PASO. Ayer fue un día histórico. Los resultados desnudaron una realidad que nadie imaginó. Los políticos hicieron lo suyo, y los famosos también. Pero el centro de todo no fue solo el candidato libertario. Lali Espósito quedó en el medio de la balacera. Tweet de Lali. ¡Qué peligroso! ¡Qué triste! ¡Qué peligroso! ¡Qué triste! Y la verdad que a mí, en mi opinión personal, me parece que peligroso y triste seguir como estamos. Respuesta de La Libertad Avanza La Rioja. Estimada Lali, está bien que te duela. Con nosotros no vas a volver a ser contratada por contratos millonarios y sucios del Estado, como lo fue este año en el Festival de La Chaya en La Rioja. Posteo de Ana Má Ferreira. Amo a Lali. Dicho esto va. Peligroso es salir a trabajar y que no sabés si vas a volver a tu casa. Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular. Pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600. Y no tener techo. Peligroso, Lali, es no tener cloaca. Lali te puso que es peligroso. Es que son muy peligrosos. Anojada con vos. ¿Sabés quién es Lali Espósito? Perdón. No. Es una cantante, actriz. ¿En serio no sabés? Estoy bien, pero qué sé yo. Yo escucho los registros. No me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un antiderecho. Peligroso y triste seguir como estamos. Posteo de Alex Canigia. Tienen todos la p*** bien en el orto. Vamos. Por un país sin delincuencia. Seguro. Y más que nada con dólares. Fuera los barats. Les recabió. Mangas de chupajapis. No quiero ser antipopular y, bueno, me la chupa. Tampoco voy a andar haciendo las cosas para que sucedan y para que me quieran. Pero digo, tiene que haber también, no tiene que haber tanta ignorancia, tiene que haber una conciencia política. Esta cosa, la gente está mal. Sí, es una obviedad. ¿Por qué te crees que gana mi ley? No, ya sé, pero bueno, eso es otra obviedad. Posteo de Luciana Salazar. ¡Feliz! Ganaron todos los que querían que ganen. Posteo de Gonzalo Heredia. Y es lo último que diré hoy. Que Dios se apiade de nosotros.